Hola que tal amigos de youtube mi nombre es Kevin Goya y esta en The Vlog Society Antes de comenzar con el tema tienes que identificar la razón de tu estrés y poder calmarlo El estrés sucede cuando te sientes frustrado No mames, es que, puta wey es que no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ya estás molado Cuando te sientes molesto, puta mi cabrón es que esos weyes no pueden hacer nada Que tenga que llegar uno cabrón para hacer las pinches cosas bien O cuando te sientes nervioso No, no mames, no mames wey ya viene y que tal si me dice que no, eh, que le voy a decir Que tal si me dice que no y, no y luego como le hago, no y tengo que, tengo que entregar mi trabajo y, y si no está bien Y si no me sale bien y si ya lo hice y lo tengo que volver a hacer, no, no manches, no El estrés es una respuesta natural, una reacción fisiológica del organismo donde entran en juego mecanismos de defensa Para una situación amenazante Uff, bendita internet me salvaste wey Y el estrés se presenta por varias razones, pero yo te voy a presentar tres Número uno, exceso de trabajo O sea, como, 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 tengo que ordenar todo esto para, para ya ahorita, o sea, tengo que terminar todo este trabajo y ordenarlo alfabéticamente Y por lo menos, o sea, como Tengo que entregar mis trabajos rápido y tengo que entregarlos para este día ya Y no he terminado, me faltan un chingo de cosas por hacer No voy a terminar Consejo para esta causa del estrés Aprovechar las horas libres que te dan entre estos trabajos Sale a caminar, sale a correr, haz yoga, duerme temprano O, mátalos a todos, mata a todos los hijos de la chingada que se quieran pasar de verga contigo Número dos, entorno físico Ya estoy, ya estoy, hasta la madre, este pinche rudo, hasta la madre Toda esta puta gente, toda esta puta gente, ¿qué tiene que hacer aquí toda esta palita mente? Si trabajas en algún lugar ruidoso o escandaloso, lo mejor es inhalar y exhalar profundamente Eso ayuda mucho Y matarlos, y matarlos a todos esos hijos de la chingada que están haciendo un puto ruido Número tres, relaciones amorosas Bitch No inventes güey, ¿y si me deja mi novia? Imagínate cuánto tiempo ya llevamos y lo que veníamos y lo que planeamos y todo eso ¿Y si me deja? ¿Y si me deja por otro güey? Vive el presente, vive intensamente tu relación con mucho, mucho sexo todos los días Enamórala, todos los días como si fuera la primera vez O matala, matala por pinche, por pinche perra Y bueno amigos, esas son tres causas de estrés Quiero de tal parte, quiero pertenecer a Tevlog Society Y un enlace de uno de tus videos Fecho Abarca y todo el equipo de Tevlog Society se va a contactar contigo Para formar parte de este gran canal De este gran canal que ahora queremos que sea totalmente de Guerrero Madre y Guerrero Yo sé que hay muchos youtubers en Guerrero La cosa es dar la oportunidad de subir sus videos Y esta oportunidad se las he estado dando de Tevlog Society Y si tú que me estás viendo no haces videos Pero conoces a alguien de Guerrero que haga videos Mándale este video Para que puedan mandar el tweet con uno de sus videos Mucho pinche video dije el día de hoy Y bueno amigos, no se olviden, yo tengo una cuenta en Twitter Síganme en mi cuenta en Twitter, es arroba kevingoytia Pasen a mi canal, mi canal es www.com-mrquivoy Suscríbanse Los enlaces se los voy a dejar allá abajo Por si alguna cosa está en el celular O si está en cualquier lado de todas formas Todos los enlaces están allá abajo Bueno amigos, eso fue todo por hoy Nos vemos aquí en el siguiente video de Tevlog Society Mi nombre es Kevin Goitia Chao, bye